Con el inicio del nuevo curso en septiembre, muchas personas experimentan cambios para darle un nuevo rumbo a su vida, y este es el caso de Esther Expósito, que ha abandonado el castaño de su pelo para volver a ser rubia. Y la actriz no ha dudado en compartir con sus seguidores el cambio de look a través de este vídeo. Rubia otra vez escribía a Esther Expósito bajo el vídeo en el que mostraba su nueva y envidiable melena dorada, que luce también con dos mechones frontales más claros. Un cambio de look con el que también sorprendía hace días Laura Escanes, con este corte de pelo bob asimétrico color chocolate, para iniciar un septiembre lleno de cambios en el mundo de las celebrities.